Nacida y criada, en mi casa, en la casa de mis padres, ahí nací yo, en el 1910. 101, 101 años, feliz, casi no me he enfermado, bien recibida, querida para toda mi familia, que me han visto, me ven, que casi no, no he sufrido pues. Bueno, vais a ver García, a ver, predique, cogí yo mi discurso, vea, pam, 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 ay que feliz, ay que feliz, me tocaron el tambor, me tocaron palmas, me felicitaron, ay me querían partir en los abrazos, que fue la que quedé bien, vea, fue la que salí supiritada en todo, para que vea. Yo tuve fama, uff, cuando Vera fue pequeño, fui la primera maestra, yo empecé a dar clases con 15 alumnos, y ahí seguí, me iban viendo, como iban saliendo, me iban poniendo, y tuve 60 alumnos, y me daban 5.000, me daban 3.000, lo que yo les provocaba darme. A la primera clase la di, con cartillitas de cartón, no becelarios, tiene, geografía, urbanidad, aritmética, todos esos libros, ¿sabes? Pero ya no los hay, pensando de que las que están dando clases ahora, hay muchas que pierden el año, y no se, no, no se dedican a estudiar, ¿sabes? Cuando pierden el año, por andar con el juego, hay unas que pierden el año, pero las mías no.